Oye bebé Que lo que es pa' si Llego un trabajito pa' ti Dímelo Ya tu sabes mami, mas siempre Tírame datos Tírame, 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 tírame Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo Bajo hasta el suelo y no pido perdón Papi, quítame el sol Tremenda fritanga, por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Que a ti te gusta Cuando lo hago lento Guacho yo lo siento Yo no pierdo tiempo Me guardo la pistola debajo de la falda No quiero dinero, no me hace falta Cuando me preguntan si lo hago gratis Claro que no, guapi Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Si estoy sicaria, ya tú sabes Con la nina, Yuti Brain No hablo de la planta, hablo de la planta No hablo de la planta, hablo de la planta No hablo de la planta, hablo de la planta No hablo de la planta, hablo de la planta No hablo de la planta, hablo de la planta No hablo de la planta, hablo de la planta